¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es uno de ellos, pues aquí os aparecerá obtener, le dais a obtener y cuando pongan la biblioteca ya lo tenemos, iniciamos sesión en Fortnite y nos darían el tema. En la taquilla aquí lo tenemos también y ya estaría por este lado, pero tenemos la pantalla de carga que desde hoy ya está disponible hasta el día 23 a la 1 set. Que simplemente tenemos que ir a la tienda de Fortnite, ya veis que lo podemos comprar a 0€, así que lo compramos o lo enviamos como regalo. Podemos hacer varias cosas, ¿vale? Lo voy a comprar y ahora se lo voy a enviar a alguien como regalo, ¿vale? Alguien que no lo tenga, pues lo seleccionamos de la lista y se lo enviamos también para que lo tenga esta persona. Por si acaso no puede entrar en estos días, ¿vale? Hasta el día 23. Bueno, pues ahí lo tiene. Y simplemente lo tenemos aquí en la taquilla, lo voy a hacer grande para que lo podáis disfrutar. Habrá personas que le guste, otras que no, pero bueno, es gratis y ahí tenéis la información. Y hasta el día 23 podéis conseguir esto, el juego junto con el tema. Hasta el día 25 a las 5 de la tarde, hora española. Así que nada, vampirillos, espero que os haya gustado, que lo consigáis y nos vemos a la próxima. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.